¿Qué es el psicoanálisis? Hoy en día principalmente existe el psicoanálisis con distintos enfoques. El psicoanálisis tiene ciertas cuestiones como mitos, como obstáculos, pero no es una cuestión de que dura mucho. ¿Quién puede ir a psicoanálisis? Puede ir cualquiera que detecte una problemática. Siempre el psicoanálisis se trabaja desde un espacio para decir, ¿no? Muchas veces no encontramos un espacio para poder trabajar nuestras emociones, entonces ese espacio es el psicoanálisis, ¿no? Donde podemos trabajar nuestras emociones o lo no dicho en el otro, ¿no? A veces en la familia, en las cuestiones laborales, no nos atrevemos a comunicarnos, entonces la propuesta siempre va a ser trabajar lo que no decimos, ¿no? Después existe la cognitivo-conductual, que es un trabajo más enfocado al llamado aquí y ahora y que tiene un trabajo con diferentes aspectos conductuales, ¿no? Siempre el trabajo va a ser conductual, no es en lo que decimos, sino en lo que hacemos. La terapia gestalt es, bueno, el trabajo es en fondo y forma y es una cuestión visoespacial, ¿no? Entonces las problemáticas se trabajan conforme a la visoespacial y todas, todos son candidatos a cualquier corriente, ¿no? Entonces es válido que el paciente, la persona, vaya a terapia con el enfoque que se sienta cómodo. Siempre va a ser la comodidad del paciente o la función del paciente lo que vamos a querer abordar o lo que vamos a trabajar. No es tanto la corriente, sino siempre va a ser lo importante el paciente.